Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase del XM4 pero bueno como he estado viendo que os está gustando un montón los vídeos de fusiles de asalto ese modo subfusil como el de la AK-47 y el de la FARC pues bueno he decidido aprovechar que el XM4 es un arma con muchísimo daño para ser un fusil de asalto como veis mata súper rápido en distancias cercanas y bueno pues hemos adaptado un poquito los accesorios a modo de subfusil para movernos más rápido y apuntar pues también lo más rápido posible y nada pues espero que os guste el vídeo, os voy a enseñar pues la mejor clase en mi opinión con los mejores accesorios y nada, vamos allá Vale gente pues ya estamos por aquí, sí que nada vamos a comenzar con la mejor clase del XM4 vamos a comenzar en Boccaccia y bueno en este caso tenemos dos opciones el silenciador Agenzi que como ya sabéis pues nos viene muy bien por el tema del control de retroceso vertical y por el alcance y la velocidad de balas y luego tenemos el silenciador tal cual que como veis está enfocado pues más para distancias cortas con la velocidad de sprintar al disparar y la velocidad de apuntado con la mira esta opción sería la más viable vale pero como sabéis pues la XM4 se mueve bastante y en los clips yo he estado usando la Agenzi simplemente por ese control de retroceso vamos a perder en movilidad y velocidad de sprint pero vamos a ganar en retroceso entonces si queréis 100% una clase para distancias muy cercas y moverlo lo más rápido posible el silenciador y si queréis asegurar un poquito más ese control de retroceso para fallar menos balas y también podéis ayudaros un poquito en distancias medias y lejanas pues el silenciador Agenzi seguimos con el acople, vamos a controlar todo lo posible retroceso con la empuñadora de operador de campo que como veis pues nos aumenta tanto el vertical como el horizontal y vamos a hacer pues que la XM4 se mueva lo menos posible y sea más fácil pues el fallar las balas a los enemigos seguimos con la culata, vamos a equipar la almohadilla Raider como ya sabéis es la culata pues que nos aumenta tanto la velocidad de movimiento como la velocidad de apuntado que es lo más importante en un subfusil, el movernos lo más rápido posible y el apuntar lo más rápido posible para poder eliminar antes al enemigo luego también en los clips estáis viendo que he usado la Microflex LED que para mí la retícula, bueno la mira para distancias cercanas la mejor vale la X3 para las lejanas y la Microflex LED para las cercanas ya que es de una retícula muy limpia y es muy fácil pues apuntar a la cabeza también podéis otra acción si os gusta si la mira pues le podéis meter perfectamente un cargador pero yo en este caso como he dicho para hacer que sea más fácil el control de retroceso tenemos el cañón, el de Ranger vale, el control de retroceso vertical que se nota bastante vale lo he estado probando y sin duda tenemos que equiparlo si lo que queremos es la máxima precisión vale, como he dicho si queremos la máxima precisión y un arma de distancias cercanas que explote esta es la clase perfecta ya que tenemos control de retroceso con estos tres y luego tenemos pues la movilidad y la precisión de cerca con estos dos que queremos 100% la clase para lo que es rushear pues le cambiamos el agencia y por el silenciador le quitamos el cañón por el láser vale, por la linterna de equipo Tigre y esta sería una clase super agresiva de la XM4 pero lo dicho perderemos en control de retroceso así que tenéis estas dos opciones para usar la XM4 en distancias cercanas y nada dejadme en comentarios que os parece un like si os ha gustado chicos y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós